En el fascinante panorama actual, la inteligencia artificial ha dejado atrás su mera conceptualización en la ciencia ficción. Ha arraigado profundamente en nuestra vida cotidiana y, sin embargo, muchas personas siguen sin tener una comprensión completa de las vastas capacidades que la IAA puede ejercer en la actualidad. Aunque es común escuchar sobre la IAA en contextos como la conducción autónoma o el dominio en juegos complejos, estas menciones apenas raspan la superficie. Las capacidades de la IAA están evolucionando a pasos agigantados y ya han superado nuestras expectativas en varios campos. Quienes no mantienen un conocimiento actualizado están perdiendo la oportunidad de entender una de las tecnologías más influyentes de nuestra era, junto con su impacto potencial en la sociedad, el empleo y el futuro. Esta es precisamente la razón por la que hemos creado este video. Desmitificar la IAA y resaltar cómo se está utilizando en sectores inesperados en la actualidad, así como su capacidad de remodelar el mundo tal como lo conocemos. Número 1. Automatización empresarial revolucionaria. Una de las aplicaciones más sobresalientes de la inteligencia artificial en la actualidad es la automatización empresarial. El acelerado avance de la IAA está transformando radicalmente el panorama empresarial, brindando a las pequeñas empresas oportunidades sin precedentes para aprovechar su potencial. En la actualidad, la IAA tiene la capacidad de automatizar y optimizar diversos aspectos de un negocio, desde la idea inicial hasta la creación del producto final. Este avance tiene un impacto significativo en las empresas al permitirles agilizar sus procesos, mejorar la eficiencia y competir con éxito en el vertiginoso mundo digital actual. La automatización generada por la IAA no solo ahorra tiempo valioso, sino que también otorga a las empresas la capacidad de asignar sus recursos de manera más inteligente. Un ejemplo de herramienta de automatización empresarial es Cendesk, que proporciona una solución integral para gestionar eficazmente datos de clientes, resolver problemas, mantener bases de conocimiento y gestionar interacciones en redes sociales. Número 2. Diagnóstico médico preciso y revolucionario. La capacidad de la IAA para detectar enfermedades va más allá de la automatización empresarial y se extiende al ámbito de la salud, transformando el proceso de diagnóstico. A menudo, las personas salen de las consultas médicas con diagnósticos erróneos, poniendo de manifiesto los desafíos que los médicos enfrentan al tratar de identificar con precisión enfermedades y dolencias, a pesar de sus métodos sistemáticos. Los prejuicios humanos pueden influir inadvertidamente en el proceso de diagnóstico, lo que puede llevar a la omisión de alternativas y a posibles errores. Afortunadamente, una solución a estas debilidades humanas está emergiendo gracias a la inteligencia artificial, que promete revolucionar la atención médica al potenciar las capacidades de diagnóstico de los profesionales de la salud. La IAA tiene una notable capacidad para identificar signos tempranos de enfermedades, incluso aquellos que podrían pasar desapercibidos para los médicos más experimentados. Mientras que el ojo humano tiene sus limitaciones, la IAA presenta una historia completamente diferente. Número 3. Asistencia virtual integral y personalizada. Las capacidades de la inteligencia artificial no se limitan a la automatización empresarial y la atención médica, sino que se extienden también al ámbito de la asistencia virtual. Las aplicaciones inteligentes, conocidas como asistentes de IAA o asistencia digital, tienen la capacidad de comprender el lenguaje natural y realizar una variedad de tareas. Desde transcribir voz hasta leer mensajes y correos electrónicos, buscar números telefónicos, administrar agendas y llevar a cabo llamadas telefónicas, estos asistentes virtuales pueden desempeñar un papel crucial en múltiples aspectos de nuestra vida. Interactúan con los usuarios a través de comandos de voz y lenguaje natural, permitiendo una comunicación fluida y una experiencia de usuario más intuitiva. Estos asistentes virtuales de IAA se han convertido en puertas de acceso para acceder rápidamente a información, controlar dispositivos inteligentes y administrar de manera eficiente calendarios y tareas, todo a través de interacciones intuitivas y naturales. Número 4. La revolución de la clonación de personalidad. Imagina tener un clon que no solo se parezca a ti, sino que también hable y se comporte exactamente igual que tú. Esta innovadora tecnología, impulsada por la inteligencia artificial, ha hecho posible la creación de lo que se conoce como clones AI. Estos clones representan una réplica digital de ti mismo, creada con un nivel de precisión sorprendente. Gracias a los avances en tecnologías de aprendizaje profundo, ahora existen aplicaciones interactivas de imitación profunda, herramientas de conversión de voz y actores virtuales que pueden replicar de manera digital la apariencia y el comportamiento de una persona. Estos clones de AI no son simples personajes virtuales, sino que están basados en individuos reales, capturando tanto su apariencia visual como su forma de hablar, e incluso sus patrones de comportamiento. Desde capturar rasgos distintivos hasta crear una réplica digital casi perfecta, la clonación de personalidad con AI es una innovación asombrosa. Número 5. Producción masiva de contenidos elevada por la IA. En un mundo donde la producción de contenido es una tarea desafiante y que consume tiempo, la inteligencia artificial está haciendo su aporte. Herramientas de IA están revolucionando la producción de contenido, agilizando y simplificando el proceso creativo sin perder el toque humano. Estas herramientas no generan contenido de la nada, sino que requieren el aporte humano para guiar el proceso. Los profesionales del marketing pueden proporcionar instrucciones, tono y descripciones, y la IA puede generar el contenido necesario en cuestión de segundos. Esta colaboración entre humanos e IA permite crear contenido de alta calidad de manera más eficiente, lo que es esencial en el mundo actual de ritmo acelerado. Número 6. Reviviendo voces con clonación perfecta. La clonación de voz perfecta es una proeza tecnológica que permite crear versiones sintéticas de voces reales utilizando la inteligencia artificial. Esta tecnología genera habla sintética que es casi indistinguible de una voz humana auténtica. Imagina ver una película o jugar un videojuego en el que los personajes suenen exactamente como tus celebridades favoritas o figuras históricas. Con la clonación de voz en tiempo real, esto es posible, lo que añade un nuevo nivel de inmersión y emoción a tus experiencias de entretenimiento. Esta tecnología puede hacer que los audiolibros sean más cautivadores y realistas, llevándote más profundamente a la narrativa. Número 7. Pronóstico del futuro facilitado por la IA. La capacidad de prever el futuro es un desafío complejo, pero la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están desempeñando un papel cada vez más importante en este ámbito. Aprovechando el análisis de datos, la IA se ha convertido en una herramienta valiosa para predecir tendencias y comportamientos en diversas esferas. Por ejemplo, en las finanzas, los algoritmos de IA y aprendizaje automático han logrado avances notables en la predicción de precios en los mercados bursátiles, al analizar datos históricos y las tendencias actuales. En el campo de la prevención del delito, la IA puede prever con sorprendente precisión la ocurrencia de delitos, permitiendo que las fuerzas del orden tomen medidas preventivas. La precisión de estas predicciones depende de diversos factores, como la calidad de los datos y la complejidad de los modelos utilizados. Si quieres empezar en el mundo de la IA, te presento un kit donde podrás introducirte de la mejor manera a Chat GPT, el nuevo y revolucionario Kit EGP. Con Kit EGT podrás crear prompts efectivos en Chat GPT en pocos minutos. Nuestras técnicas avanzadas y plantillas personalizables te ayudarán a obtener solo contenido de alta calidad generado por IA. Además, te dejo otras IA que puedes implementar si eres creador y que yo utilizo personalmente con mi equipo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale like y comparte. No olvides también suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.